Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a seguir analizando lo que está ocurriendo en el país, nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre, para conversar sobre, ayer circularon videos, imágenes de gente ingresando a fincas, a florícolas, nuevamente volvemos a recordar esas imágenes del dos mil diecinueve, cuando se agregó de tal manera a la a la propiedad privada en el sector de la producción. Hola Rodrigo, buenos días, ¿qué qué información tiene usted sobre lo que pasó ayer? Muy buenos días Milton, buenos días a todos los radioescuchas y gracias por el espacio. A ver, el día de ayer, lo que se buscaba no era solamente agredir a la propiedad privada, sino era presionar a quienes están en su derecho a trabajar, a que salgan a manifestarse, así como se lo hizo a nivel de empresas, también se lo hizo a nivel de comunidades, era presionar a los, al al sector del campesinado para que salga a bloquear vías, en lugar de poder estar ejerciendo su derecho al trabajo, sea este dentro de la formalidad o dentro de la informalidad. Eso es lo que se vio ayer y obviamente eso es un delito, no es un derecho a la protesta social. ¿En cuántas, usted sabe, usted está en el sector, a la agricultura, a la agricultura, en cuántas fincas se produjo esto? Porque imágenes se veían de la parte sur de Pichincha, pero también de la parte norte de Pichincha. A ver, tuvimos en la parte norte de Pichincha un poco de presión sin pasar a mayores, principalmente fue la zona de Cotopaxi y curiosamente una de las empresas más afectadas fue una de las empresas, ejemplo de la provincia de Cotopaxi, principal generadora de empleo pleno en la provincia y donde es uno de los puntos de desarrollo, como yo vería, como para copiarle, que es una de las exportadoras desde el Ecuador, de brócoli. La idea ya no es un poco seguir en este tipo de confrontaciones. Yo creo que hay que ir entendiendo las diferentes acciones que se deben tomar, para buscar soluciones a los problemas. Milton Radio Escuchas, en dos mil, en octubre negro, dos mil diecinueve se perdieron, según Banco Central, ochocientos treinta millones de dólares, y según cifras extraoficiales, más de mil quinientos. En el dos mil veinte perdimos el siete punto ocho por ciento del producto interno bruto por efecto de la pandemia. Dos mil veintiuno recuperamos el cuatro punto cuatro, todavía nos quedaba un tres punto cuatro, que no lo vamos a recuperar en este dos mil veintidós, si no será para el dos mil veintitrés. Si a esto le abonamos un paro con otras pérdidas, otras paralizaciones, lo único que estamos haciendo es consolidando el deterioro de la economía ecuatoriana. Esto de aquí no puede darse en función de los intereses partidistas de una persona, aunque se ve el nombre de una agrupación. hay un, hay actos delictivos que se han cometido en estos, en estas últimas veinticuatro horas, cierres de vías, destrucción de propiedad pública, destrucción de propiedad privada, por lo menos no hemos tenido lo que ya vivimos en lo que sí se vio en dos mil diecinueve, de intentos de homicidio y de vejámenes a policías mujeres, que más allá de portar un uniforme eran mujeres, eso lo vivimos en el diecinueve, y un periodista amigo que casi lo matan, intento de homicidio, y habría que ver qué mismo pasó con ese vehículo, con ese patrullero en la vía Molleturo-Cuenca, que fue incendiado con dos oficiales adentro, que eso también sería un intento de homicidio, si tiene vinculación o no con el paro. No podemos confundir los derechos a la protesta social, con delitos flagrantes, y en base a esos delitos flagrantes, es que el señor Issa está rindiendo cuentas a la justicia en este momento, y esperemos que la Asamblea Nacional no salga con otro agosto con una amnistía enmanada con Molleturo-Cuenca, la detención de Issa, justamente eso, eso le quería preguntar a Rodrigo, no es un punto que pueda girar hacia un tema de mayor violencia, de una reacción desproporcionada del sector indígena, usted cree que está bien detenido, Issa. Está bien detenido porque hay delito flagrante, hay actores materiales y actores intelectuales en un delito, hay delito flagrante, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si es por eso, deberían estar detenidos dos mil personas que se vieron a ir a cualquier carretera, y no están detenidos, claro. Pero también podríamos, en ese caso, también podríamos analizar algunos otros aspectos y decir que no les topemos a los sicarios por un acaso sus compinches se pongan bravos. No, pues, Milton, así no puede funcionar la sociedad, hay un estado de derecho, el Ecuador vive un estado de derecho. No, yo estoy hablando de un tema de conveniencia política, porque usted también hace una relación a las amnistías famosas del dos mil diecinueve y según el ministro del interior, hay sospechas de que mucha gente que se benefició de la amnistía, hoy está participando de lo que está pasando. Así es, y esto es parte de una corresponsabilidad que tienen, me parece que fueron ciento tres, ciento nueve asambleístas que apoyaron esa amnistía, me falla, pueda fallar un poco la mayoría, pero fue una mayoría absoluta. Aquí lo que hay que ver es, uno, las conveniencias. ¿Qué es más conveniente? Permitámosle en ese caso cerrar todas las vías del país, destruir los bienes públicos, incluyendo los, las centrales petroleras, para que no se resientan. No, pues, aquí hay un estado de derecho y hay un cumplimiento de normas y leyes. Puede desagradarnos a muchos algunas normas, sí, y todos tenemos alguna objeción con alguna norma jurídica, seguro, pero hay que cumplir la ley. Y el derecho a la protesta social seré el primero en defenderlo hoy, mañana y siempre, pero nunca basado en un delito, porque son dos términos completamente distintos. Son las 7.55 estados, comentado con Rodrigo Gómez de la Torre. Finalmente ayer, Rodrigo, pararon empresas, tuvieron que, que, que suspendió su trabajo. Ayer, ayer se suspendió el trabajo con un par de empresas, sí, y obviamente el cierre de las carreteras, sí impidió que varios de los sectores tengan que paralizar sus actividades, porque no podían sacar sus productos. Se hizo un trabajo, se trabajó de corrido, viernes, sábado, domingo, para tratar de abastecer lo que más se pueda a mercados, poder llegar a, a cubrir ciertas obligaciones, pero claro, el día lunes fue un día de paralización, y la paralización conlleva problemas, lo que hemos visto en Quito, con los estudiantes, viendo cómo los comercios se cierran. Puede ser una tienda pequeña, puede ser una tienda que venda 500 dólares al día o más, pero esa tienda tuvo que cerrar, y esa familia dueña de esa tienda, perdió. Así como pierde la gran empresa, pierden los pequeños negocios. Cuando se cierran los, los, las vías, los que más pierden son los pequeños agricultores que tienen que sacar sus productos, sea este leche, sea este hortalizas, las paralizaciones solamente representan pérdidas. Fue un lunes, tal vez el sector turístico haya sido menos golpeado, por haber sido lunes, pero el día domingo, muchas zonas turísticas del norte del país, recibieron menos del 20% de los clientes que usualmente iban, por miedo a que haya paralizaciones previas. Estamos, estamos en un país que necesita recuperarse, un país que necesita reactivarse, no necesitamos paralizaciones, necesitamos reactivación. Rodrigo, ¿qué opina, qué opina usted, qué opina el sector y en que usted pertenece sobre estas 10 demandas que hace la CONAE? A ver, yo ahí también tengo otro problema de terminología, puede ser, no creo que el señor Isa tenga falencias en el español, porque he escuchado los discursos con un español muy fluido y muy concreto, con un vocabulario bastante rico. Pero una cosa son propuestas y otra cosa son exigencias. En el mes de julio, el señor Isa presentó su, lo que él llama, su lista de propuestas, que, y fue con la condición de que cumplen todo esto o me voy al paro. Y lo mismo ha sido cada vez. No son propuestas, son exigencias. Cuando uno busca propuestas, uno tiene que llegar a acuerdos. Y la realidad con respecto a los acuerdos, es que un acuerdo es perfecto o lo más perfecto posible, cuando ninguna de las dos partes termina completamente satisfecho, porque significa que las dos partes tuvieron que ceder. Estoy de acuerdo que el gobierno tiene que entrar a dialogar y tiene que buscar interlocutores adecuados. De igual manera, el movimiento indígena y la sociedad en general puede hacer propuestas, entendiendo que son eso, son propuestas, y que debería ser explicado de la forma más castiza, criolla posible, para ver cómo llegar a los acuerdos, buscando un consenso nacional para sacar al Ecuador adelante y para no hundirlo en el subdesarrollo. Bueno, por ejemplo, un consenso, el punto uno de la lista de empleo que hace la CONAE, es sobre el tema de los combustibles. Un tema que aparentemente no tiene ni un punto mediano de acercamiento. O se puede hacer algo. Porque ellos piden derogar los secretos y bajar el precio del diésel, por ejemplo, a uno cincuenta. Cosas curiosas de la vida. El Ecuador es uno de los países que tiene fijación de precios de combustibles. Yo personalmente no compartí la posición del presidente de la república y de hecho tengo mis cuestionamientos. Soy usuario de diésel, soy usuario de combustible de gasolina extra, no requiero la super, pero no comparto que se haya eliminado. Prefiero ser más eficiente en el uso de mis recursos a que tener que pagar impuestos adicionales e indirectos para cubrir subsidios. En este momento los subsidios superarán con creces lo que se pagaba anteriormente en subsidios, porque el precio de los combustibles internacionalmente se disparó. Y más bien me encantaría ver qué dicen de los mil trescientos millones de dólares que se gastaron en la refinería estatal esmeraldas para disque potenciarla y no se potenció. Se siguió generando la misma cantidad de residuos. Me encantaría ver qué dicen sobre los mil quinientos millones de un terreno aplanado en la zona de de Monteverde, Monteverde, por el aroma, gracias, en el aroma, donde tampoco hay una refinería, salvo que te pongas unos glases o tal vez ser efectos del arete. Los glases son los que ven. Ah, sí, los glases son los que ven, pero puede ser un efecto de un arete por ahí. No, pero ahí es una linda pista. Sí, todo, todo, todo eso está en mí. Ojo, ojo, ojo con lo que dijiste, una linda pista, porque esas pistas no traen desarrollo, esas pistas traen narcotráfico. Estoy diciendo en base a lo que la policía informó hace un público y lo mostró. Estoy mostró video de aviones, de aviones aterrizando ahí. Yo no estoy diciendo quién está, no, seguramente los narcotraficantes. Ahora, todo, todo, todo está bien. Si alguien devolviera lo que nos, lo que nos robaron, seríamos millonarios, hasta, hasta nos darían bono por poner gasolina. Pero eso no es verdad, eso no va a pasar nunca, porque va a ser difícil. Ahora, también es cierto, Rodrigo, que en el dos mil diecinueve, cuando se acabó el paro de octubre, el gobierno de Moreno ofreció que iba a trabajar en la focalización del subsidio. Y esa focalización también se comprometió a River Molazo, informó comisiones, informó mesas, no pudo hacerlo, y lo más fácil fue, congelo esto, congelo el otro, el otro tiene el dinero. ¿Por qué no va a tomar el tema de la focalización del subsidio para los agricultores, para los transportistas, para los pescadores, como dice el punto uno de la demanda de la Poneye? A ver, hubo un tema, primeramente el subsidio a la pesca está siendo cuestionado a nivel internacional, desde hace algunos, algún tiempo atrás, porque no, 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 no se ajusta algunos temas. Más que una focalización al subsidio, yo sí me atrevería a decir que necesitamos un plan de reconversión energética hacia combustibles más limpios, porque también en la pandemia vimos cómo, y mucho que le echa la culpa al sector agrícola de ser un gran contaminante, vimos cómo los mares y el aire se limpió con el freno de uso de, y quema de combustibles fósiles a través de la estructura vehicular principalmente. Sí creo que hay que trabajar en una focalización, entendiendo que una focalización es temporal, es temporal hasta poner en orden la casa, y ver dónde se requiere esa focalización. Pero la casa ya está en orden, según el presidente de la casa. Esta casa, esta casa es una casa que tiene muchos guaguas traviesos, y hay que estar reponiendo en orden a cada rato, porque nunca falta el guagua que salga a jugar pelota en la sala y rompa la lámpara y rompa el florero. Yo quiero saber quiénes son esos guaguas que hacen eso. No se lo voy a decir. Yo estoy hablando de una analogía familiar, que lo vivimos permanentemente, pero a lo que voy es necesitamos trabajar en un manejo más responsable y más eficiente de los combustibles, necesitamos trabajar en una reconversión energética, buscando reducir el consumo de combustibles fósiles, pero también poder explotar los recursos que tenemos que más pronto posible para no perdernos, porque eso también es una realidad en el planeta. Hola, Lucho. Y yo creo que hay varios puntos que inclusive coincido con el señor Riza, pero por ejemplo, si vamos a bajar combustibles para cambiar por impuestos, pues no estamos haciendo ningún bien a nadie, sino más bien estamos complicando la cosa. Creo que debemos hacer un mejor uso de los recursos públicos en materia de medicinas, educación, y hay un tema de revisar el tema de mantenimientos viales. Pero de ahí a que para eso tengamos que paralizar, yo me pregunto qué pasaría, así como pasó en los años 70, que el sector empresarial decida paralizar dos días, un paro patronal, dos, tres días, y se cierren supermercados, tiendas, bancos y demás. Ahí será el señor Riza el primero en salir a reclamar de que por qué no puede ir al banco porque necesita tanquear con super, porque si usa super en su auto de altísima gama o que no puede sacar la plata para irse de viaje a Europa o de vacaciones a Washington. Claro, no estoy de acuerdo, además, por cada día de paralización se reemplaza el país, por ejemplo, es lo que dice carreteras, la poca, el poco porcentaje de carreteras que están intervenidas en este momento, que son menos de 40% de la rehabilitación, de los 550 que apreció el gobierno para rehabilitar carreteras. Seguramente no pueden trabajar hoy porque están paralizadas las vías, entonces se retrasa el país, pero también el gobierno tiene que acelerar un poco, apretar un poco el acelerador para cambiar la situación. Hablemos de lo que seguramente usted también coincide, dice, y para terminar ya, precios justos de los productos del campo, leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, chocos, tomate, etcétera, y habla de políticas de control de precios y especulación de mercados productos de primera necesidad. Se lo pregunto a usted que está en esta área. A ver, me encanta, me encanta esto porque ese es uno de los conceptos más discutidos y debatidos. Precio justo, la primera pregunta es para quién. El señor Isa hace algunas semanas atrás, justamente sacaron un sketch en un programa que participé, decía que no es justo que la cebolla venga del Perú a cinco dólares. Me imagino que hablaba de un bulto de cinco dólares, porque a él le cuesta producir doce dólares, ¿ya? Entonces, la ama de casa va a querer la cebolla de cinco dólares, asumiendo que son la misma calidad, y el productor quiere la de doce dólares. Entonces, vamos a poner el precio justo de doce dólares, y el control de precios va a dónde, a los doce o a los cinco. El control de precios y el precio justo, dependiendo como lo que está viviendo, lo planteando el señor Isa, son una contradicción en sí misma. Es como decir, utilice la plata para los subsidios, y luego vea de dónde saca para la medicina. Esos tipos de análisis y diálogos tienen que ser en una mesa técnica, no en una mesa política, en donde deben haber posiciones claras de lado y lado, y aquí al gobierno yo también sí le comino. Comience a explicar las cosas más claramente, y es buen amigo mío, y lo reconozco, y aunque discrepemos con el ministro Cueva, el ministro Cueva que contrate un par de asesores comunicacionales para trasladar lo técnico, financiero, económico, a lenguaje de la gente de a pie, para quienes no somos economistas, pero que lo pueda trasladar para que la gente entienda cómo se mueve la economía estatal. Eso es parte de que el gobierno también tiene que hacer, explicar claramente cómo están las cosas. Y yo creo que ahí hay una deuda pendiente, y lo vengo diciendo desde hace rato atrás, y uno de los temas que más reclamé al inicio del gobierno cuando todavía estaba el viceministro Fierro, que es muy cercano a la parte ambiental, economía ambiental, yo decía, expliquen en plastilina en qué se está utilizando el ahorro de los subsidios, porque el decreto que quedó con el presidente Moreno ya iba en un programa de eliminación de subsidios, en donde por el tema diésel se lo extendió unos meses más cambiando la fórmula. Se pudo haber hecho algo similar para ir transparentando las cosas, y esto no implica que los transportistas quieran exigir precios mínimos de sustentación a sus transportes, cuando ellos sí tienen derecho a cobrar lo que les da la gana, y sí tienen prebendas en un sinnúmero de bienes que pueden traer sin aranceles y sin trabas. La última. Punto ocho dice, políticas de control de precios y especulación en bancar los productos de primera necesidad, que hacen los intermediarios y el uso del precio de los productos industrializados en las cadenas de supermercados. Es cierto que este es un país donde la especulación amarga, sobre todo, a los pequeños productores. La especulación, ¿cómo rompemos la especulación? Si en vez de estar presionando a los, a los, a la gente que vive en la comuna de Cotagló, o que vive en la zona de Ilumán, o que viven en esas zonas, y en Ilumán sí están bastante bien organizados, debo reconocerlo, en aspectos productivos, no en aspectos de manifestación. Podemos consolidar producción de los productores, se consolida la producción, y en vez de depender de un tercero transportista guión intermediario, son, es la misma comunidad que coge, se hace, se empodera de su producción y compra un camión o arrienda un camión y lo traslada en volúmenes a los mercados. Estamos contrarrestando la, 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 la especulación y la intermediación, y accedemos directamente a los mercados, y los mercados, aquí si va la, la, la de arena para los gobiernos seccionales, que los gobiernos municipales dejen de aupar a las mafias que controlan los mercados, y poder crear mercados, eh, donde se puedan acceder directamente los productores a través de agrupaciones, y se comercialice directamente, sin pasar por las mafias de la intermediación, que están coordinadas con los municipios, y eso de aquí lo digo, así de clarito y fuerte. Entonces, la asociatividad y el cooperativismo son precisamente los mecanismos naturales para generar, eh, una, una, una contrarreplica a la especulación, una contrarreplica a la intermediación. Ese es un camino, pero a estos temas es cuando aparecen pseudo dirigentes que aparecen intermedios para ver que yo te ofrezco más que lo que te ofrece el otro, y terminan rumbo, viendo la asociatividad productiva, tras intereses políticos partidistas, como...